¡Muy buenas soldados! Vamos con Yes of War 4, acto 4, apagón total Donde lo dejamos el otro día, vamos a continuar a ver que cojones hay que hacer aquí Vamos a ver Vale, voy a subir por aquí Más que nada porque no nos queda otro camino por el que ir Vamos a ver Esto tiene que mala pinta Está un poco hecho mierda esto Será la forma más rápida de subir Hablas como si conoces esto Los forasteros viven de las baterías viejas He saqueado algunas centrales eléctricas de la CGO Ajá, así que has estado las que saqueando, eh Vaya, vaya Vamos a ver, no hay ningún coleccionable por aquí Ay, es un pobre Un pobre cadáver Esto tiene pinta de que en el momento menos pensado Se vayan esto aquí las que de larvas Vale No me gusta esto una mierda El ascensor que no funciona seguramente A ver estas escaleras donde llevan Coleccionable, coleccionable tal vez No, puerta cerrada Vale, escaleras de pego, de palo No vale para nada Ay, Dios Bueno, al ascensor sin más Venga, aquí las palancas Todo lo grande Qué sorpresa no tiene electricidad Si cargamos el circuito principal Se activará la energía auxiliar Solo necesitamos la turbina funcional Y un modo de hacerla girar Igual la última aún funciona La presa está vacía Pero tal vez el viento pueda moverla Pues vamos A ver, antes de ir a la turbina Nada por aquí Vale Vamos a ver si movemos eso para Recuperar la energía perdida Aquí hay munición No sé yo cómo vamos a munición Vale, lo tenemos en cualquier caso Está todo demasiado tranquilo Y me mosquea No me gusta que esté tan tranquilo Adiós Ahí está nuestra turbina Pero está bloqueada No Que está bloqueada Qué pena Habrá que desbloquearla Con una palanca No sé yo si eso va a funcionar El enjambre lo ha llenado de moco Va a haber que cortarlo Nadie dice nada más que mocos Menudo puto asco ¿Y cómo coño cortamos el disparando? Parece que sí El viento la mueve Esto marcha Volvamos al ascensor ¿Y ahora es cuando se viene esto de larvas? Mira Venga Uno no 500 500 lluvies triturados Venga 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 Que volvemos a la papilla de lluvies Oigo Ay Dios Que esas son las armas Inteligentes que disparan con armas Que nos pueden matar ¿Qué haces? Ay Dios Que nada de esas balas Es inteligente Súper dotado Es un hombre muerto Vale Vamos a ver si podemos ¡Eh! ¿Qué pasa contigo? Pero bueno Pero bueno ¿Dónde vas? ¿Cómo te puedes meter aquí? Nazca ¡Saco a por mí! Quiero ser tío pacífico Viviendo aquí Nazca Intentar matarme aquí A mi casa Venga Gente muerta Y munición por el suelo ¡Mierda! Están por todos lados Ya lo sabía yo esto ¿Qué iba a pasar? Hola Tío de la chata Me hace gracia Porque se cogen la chata ellos Y desde su casa Te hacen daño Te la coges Y desde su casa Pues no es nadie Uy Eso 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 no me gusta Ay Dios Que hay un minido a la derecha Justamente Es un minido Era el que estaba a la derecha Ahí va Que no es nada más Que moto se rea Por la mitad Hostia Hostia Cuanta Sangre Ay Dios Necesito cobertura ¿Qué haces con puta? Deja Deja de lanzar una grada ¿Qué haces con puta? No me dejan No me dejan Deja motos a rearle Ay Dios Que le han pegado el chata Solo le han reventado Yo también tengo una chata Ahora que lo pienso Ay Venga aquí otro Que con este no contaba yo Que he contado solo con este Ay Dios Es que yo he pegado más duro Ay Dios Que tengo que recargar Muchas gracias Pues ha dado mi culo All clear Aquí suena algo Eso suena Digo Aquí suena algo muy raro Que no es uno Que son dos Encarnamos a otro de ellos Chavales Eh Que tengo uno aquí Hijo puta Que tengo otro aquí Ay Dios Que me están rodeando Que son muy listos E inteligentes Muere Muere ya Hijo de puta Deja de chiqui de mierda Toma ahí Sucio cabrón Uy Uy Todo mejor va a ser Arcar aquí la chata Arcarme a él Que me derribe Eso es Necesito ayuda Socorro Quítamelo de encima Ahora ahí Corta la pared Uy A ver si le atino a uno Si quiero le atino a uno Si Madre mía Que repartir Que no La chata no es buena idea La chata no es buena idea Vamos a ver Si está usted en la columna Ay Dios Marcos No caigas por favor No sé que harías el tío ¿Dónde estás? Hipoputa Hipoputa Reventa ahí mil pedazos Cabrón Y el otro no está También muerto Se acabó Ahora a ver si funciona el ascensor Que se va a acabar Esto no ha hecho más que pensar Ahora faltará Algo Y tampoco funcionará Y habrá que hacer no sé qué No puede ser El ascensor sigue sin tener electricidad Los viejos circuitos No habrán aguantado la sobrecarga Hay que reconfigurarlos Vaya, vaya ¿Qué significa separarse? ¿Qué equipo prefieres? ¿Generadores o plataforma de operaciones? Tú decides, James A ver, James Generadores o cubiertas para acelerar Generadores Del Kate Ocupaos de la plataforma Y nosotros de los generadores Es que voy con papá barcos Qué felicidad Kate ¿Reconoceremos esos generadores Cuando los veamos? Exacto Imaginas bien Pues adelante ¿Dónde has ido, Marcos? ¿Ha venido aquí ¿Has cachado una meailla o qué? ¿Estás meándote? ¿Ha venido aquí a la esquina? Estamos buscando al generador Vale, vamos a ver Si encontramos los generadores Y los ponemos otra vez en marcha Y podemos seguir avanzando No hay por aquí No hay por allí Vale, hasta aquí Todo Todo normal Hay munición Un cubo de munición Me da cuenta Que aquí no hay granada de tinta Y eso es algo que me molesta mucho ¿Dónde están las granadas de tinta? Para lanzar las tintas ¿Dónde están las granadas de tinta? Oh, y va aquí Si tengo aquí una granada, ¿qué pasa? Ah, bien Vale Pues nada Muy bien Ha sido muy real Esa explosión Estamos Primer generador encendido Venga, papi De lluvia de nuevo Vale Mientras que no nos interrumpa En la motosierra Pues esto va a estar mejor El niño podría partir Otro más O menos Como si mires Y no te levantes Otro más Eh, ¿qué pasa con los lluvies? Dejarme en paz Ya se van a hacer una granada Igual se van a hacer una granada Igual se van a pagar un muerto Si es necesario A ver No veo forma de salir Es porque el disyuntor está abierto Deja que lo cerremos Sí, anda Ciérralo Cierra el disyuntor Chicos, lo voy a cerrar Ahí va Que esto también quiere fiesta Sí, nos ha jodido Pero tenemos aquí compañía Pero está ya cubierto Vale, bien Yo me cargo al que está motocerreando Vale Me dan mucho A tomar por culo ¿Qué coño está la torreta? ¿Y eso qué hay arriba? Coño, hay un arma Hay que acallar Esa torreta Dame tiempo Que estoy Esa torreta Ah, vale Ya lo veo Ay, Dios La torreta ha caído Sí, ¿verdad? ¿Tú también te has dado cuenta? Me he liado Me he liado Quiero mi lancer Esperad Lo voy a cerrar ¿Qué vamos a cerrar? Vale, ya Venga Ida al otro generador Está Me he liado ni piste Déjame Déjame Tranquilarte aquí Muy bueno Estoy escuchando cosas muy raras Bueno, ya estamos Ya estamos Con el hijo puta este Bueno, mientras te quito ahí Yo te meto ahí Una lluvia de balas Ahí va A tomar por culo O sea, no me ha tomado No, no, no Me ha descuartizado mil pedazos Vale, vale Está bien Está bien saber eso Está Está muy bien Vamos a volver a intentarlo Los viejos circuitos No habrán aguantado La sobrecarga Hay que reconfigurarlos Lo que significa Separarse ¿Qué equipo prefieres? Hostias, desde aquí otra vez Hostias, qué dolor Vamos con los generadores De nuevo Bueno, vamos un poquito más rápido Que ahora sabemos Lo que tenemos que hacer Reconoceremos esos generadores Cuando los veamos Exacto Imaginas bien Pues adelante A ver ¿Por qué no podemos correr aquí? Tenemos que ir ahora Vale, pillamos la munición Y vamos a los generadores Y vamos a los generadores La puta que como me ha reventado el cabrón Bueno, vamos a probar la motosierra Esto se va a poner aquí de Yubis ahora hasta el cinto Oh, Dios ¡Qué mierda! ¡Vamos a necesitar Nuevo de cobertura! ¿En serio? ¿Por qué lo piensas? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué segundo y encima! ¡Quítamelo de encima! ¡Quítamelo de encima! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vengo yo! ¡Marcus! ¡Révate el culo! ¡Te veo un poco apurado, hombre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, Dios! ¡Cuántos golooms! ¡Se reproducen! ¿Alguno más? ¡Vale! ¡Ay, Dios! Que viene uno de frente ahí Y se ha comido toda la motosierra La boca ¡No veo forma de salir! ¡Es porque el disyuntor está abierto! ¡Deja que lo cerremos! ¡Ciérralo! ¡Cierra el disyuntor ahora mismo! A ver, que ahí van a venir dos tipos Dos tipos poco amistosos Se van a colar ahí dentro Y a la que se cuelen Yo les voy a cortar también la granada Una granada Totalmente amistosa ¡Chicos! ¡Lo voy a cerrar! ¡Sí, hombre! ¡Sí! Estaba esperando que lo cerraras Pero parece que si no me acerco No cierras ¡Como! Que si ahí dentro hay unas que Tratando de liberar de eso No sé si habrá muerto alguno, pero... ¡A ver! ¡Ayuda, torreta! ¡Estamos inmovilizados! ¡Hola! ¿Qué sabes haciendo aquí? ¡Ay, Dios! ¡Que tú te me has revelado! ¡Ay, Dios! ¡Es que con los Yu-Gi yo no contaba! ¡No contaba así con los... ¡Bichos esos feos! ¡Puto enjambre! ¡Eso puta! A ver... Así es que tenemos un problema de torreta, ¿eh? Un problema bastante específico de torretas ¡La torreta ha caído! Habrá que acabar con el problema Habrá que acabar con ese sucio problema de torretas Esto tira la puta cabeza Vale, munición ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? ¿Tenemos que hacer algo por aquí? ¡Estamos en ello! ¡Piar al dijuptor! ¿Podéis pillar la torta esa? ¿Y masacrar al cabrón ese? A ver, mucho cuidado ahora Con el hijo puta este ¡Es que viene, sí! ¡Hijo puta este! ¡Nos tiros! No me quiero quedar aquí Porque cuando me tires otra vez Me va a reventar A ver, por aquí más munición Esto, esto, esto Más granada Más granadica ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Están disparados, hijo puta Desde ahí abajo ¡A tomar por culo! ¡Marcus! ¿Dónde cojones te ha sido? ¡Que me han tirado Una granada aquí a los pies! Bueno, si no se mete aquí la gente Bueno, 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 bueno ¿Qué haces, hijo puta? Deja de intentar Potecerrar a mi padre Intentas eso Te encuentras eso Tú esto te quiero Te voy a tirar las granadas, cabrón Deja, tocame los huevos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hijo de puta! Muérete y deja de lanzar ¡Esas putas mierdas! Vale, se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto porque le hemos reventado Balazos Y tú deja de hacerte fuerte Que ya no tienes que instalar fuerte ¿Dónde está el franco? ¿Dónde está el franco? Voy a poner el franco aquí ¡Sómate, anda! ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Puta! Bueno, deja ¡Deja a Marcus en paz! Vale Vale Pues Zona despejada Podemos bajar Que está el disruptor cerrado Coger munición Encender el este Que aparezcan más hubis ¡Entendido! Granadazas De fragmentación En aquel caso Aquí no hay Mierda de esas Bueno Igual Igual No hay hubis Por aquí Ya está Se acabó El caso es que esto No lo veo mucho Que funcione Aquí falla algo No se reinicia Dale Un segundo Y todos los que tú quieras Perfecto ¿Dónde coño tenemos que ir ahora? Hola Vale Por aquí Creo que no es Vale Volvamos al ascensor ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño con la...? ¿Me he borrado nada? Sí, 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 sí A ver A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Ahí va! ¡Estion! ¿Qué peón de la de tu vida? ¡Hijo de puta! Venga Totalmente muerto ¿Tiene que quedar más gente o qué? ¿Pero esto qué? ¿Es un festival aquí de Locus? ¿O qué? ¡Uy! Lo siento, colega ¡Uy! Lo siento Vuelve a tu agujero Vuelve al agujero El que ha salido No quieras jugar con fuego Que te puedes quemar Asoma la cabeza Asoma la cabeza Te he dicho Que te la piso volar por el aire Muy bien Ahora hay que volver Al ascensor de mantenimiento Así Para mí Habrá que volver Por cierto Lo habéis hecho bien antes Todos La CGO Se entrenó bien a los dos Ahora iba contigo ¿Fue tu padre El que te enseñó A luchar así? Mi madre Y mi tío Oscar Fue un guiar Como tú Se le llevó el enjambre Sí Sí, exacto Pues lo lamento mucho Bueno, pues Vamos al ascensor Aunque educado Abriendo con cuidadito La puerta En vez de pegar una patada Pues que siga soplando El viento No tendremos problemas Venga, las que engranajes Engranados A ver, que es lo siguiente Hombre, ahora resulta que funciona Próxima parada A la cima de la presa Vamos a ver A qué nos acercamos ¿Qué cojones? Menudo puto asco Puf Aquí se va a poner esto Aquí se va a liar una Cojones Otro portaaviones Ay Dios Esto está lleno de portaaviones Claro, que mientras Venga solo Mierda Mientras que venga solo El portaaviones No está mal Nada más que me pasan Y se va a pegar aquí Hostias Se va a poner a pegar Hostias aquí Y se va a llenar Esto de lluvies En breve momento Mierda, mierda, mierda Deja de estupir Hijo puta Se va a ganar A venir más lluvies ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Muere, cabrón Hijo puta El hijo puta de la tía Toma conmigo, eh Cabrón, eh No se van a hacer Perseguirme Todo el puto rato Estos portaaviones pesados Aquí, vale Está de munición Ábrete Ábre pecho Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Qué me lo comí entero Es que la tía Una piña Una piña colada ¿Qué algo que brilla? ¿Qué susto que brilla? Ganada de fermentación Vale, vale No A ver, a ver, a ver Colega ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, colega? Ahí lo quieres ¿Qué quiero llevar? Madre mierda Abre el pecho Joder Estoy segurísimo Que eso en locura Eso te mata de una hoja Uy, va A tomar por culo Me va a escupir Me cago en la puta Que me va a escupir Que me va a escupir encima El hijo puta Aventarle ahora Que está ahí En el río Uy, va a estar Que están cenagadísimos Que va a escupir Con los putos aires Toma por culo Vale Ha caído Sí, que ha caído Sí Bueno, pues Las que portaviones Aquí abriéndonos el camino Bien Hay que buscar otra forma De subir Sí Y eso significa Que tenemos que salir Ah, claro Seguro que el tiempo Al ir a donde Que la gusto Está aquí dentro Si vamos a salir Este parece el sitio idóneo La puerta tiene dos cierres Y dos interruptores Así Quizás Estás insinuando Marcus Que ha que activar Al mismo tiempo Tal vez está insinuando eso Ya está No te pongas nervioso No hace falta Se puede pasar corriendo Sin pararla Pero el caso Es que vamos a dejarlo Con la intriga De ver si consigamos Pasar o no Lo vamos a ver En el siguiente capítulo De momento Vamos a dejarlo por aquí Vamos a contemplar Estas maravillosas Vistas de la montaña Y como digo Nos vemos en los siete capítulos Hasta luego